¡Qué lindo! ¿Ves? ¿Ves cómo le hace la pata? ¡Wow! ¡Uff! ¡Mira nomás! ¿Y nos verás? Sí, nos huele también y nos oye y todo. Sí, tiene buen camuflaje. Míralo, míralo. Ahí está un tucán. Ahí está el tucán. Miren. Miren nomás el paisaje que tenemos aquí. Aquí les vamos a enseñar este video. Lo que venga. Lo que siga. Pero quiero que inicie este video con este paisaje tan perro. Que no habíamos podido ver por las nubes. Pero tenemos el volcán aquí enfrente. Al lado del camping. Aquí está la entrada del camping. Y miren nomás qué chulada. Aquí está el monociclo. Y aquí está el monomexa otra vez. En la revancha por el salto de río La Fortuna. Vamos a ver si ahora sí nos permite el creador brincar a ese río y refrescarnos en esas aguas tan ricas. Otra van a ver ustedes. ¡Guache nomás! ¿Listo o qué? Estamos listos. Hoy sí vamos a saltar ahí en el salto de la cascada La Fortuna creo que se llama. Río La Fortuna. Río La Fortuna. Pero no sabemos si va a pasar porque no sabemos lo que vaya a pasar después. Sino que pretendemos ir a brincar ahí. Sí oye ese es el plan. El plan es ir otra vez y vamos a ver si se puede saltar. Porque los otros días ha estado lloviendo. Entonces por eso no habíamos podido saltar. Porque hay crecientes. Entonces vamos a ver qué onda. Vamos amorcito síguele. Vean el volcán. Nunca lo habíamos visto porque siempre estuvo nublado lloviendo. Entonces estamos impresionados. Aquí venimos camino hacia el salto del río La Fortuna. Vamos a ver si ahora sí se puede brincar. Aquí le dije a la Grecia que se fuera adelante porque ella va muy despacito en la bicicleta. Y si no nos vamos a llegar. Siento que se está nublando poco a poco. Vamos a ver si ahora sí se logra. ¡Ufú! ¡Qué chingón está aquí! Me gusta mucho. Gracias a la gente que nos recomendó con este lugar. Me gusta mucho. De estos lugares sí recomiéndonos. Estos lugares son los que más nos gustan en este tipo de pueblos. ¡Épale! ¡Ufú! ¡Qué chido, qué chido! Ahí venimos otra. Les quiero enseñar qué onda con ese brinco. En ese salto. Para que se acuerden de cuando ustedes brincaban o que sepan que ando aquí en su rancho donde andan ustedes también. ¡Uf! ¡Yay! Aquí nos vamos a parar en una tienda. Porque la Grespres trae hambre. O algo quiere comprar. Ahí está la morrilla. Vamos a comprar algo y nosotros seguimos. La Grespres. Quiere que se nos nuble. Quiere que se nos nuble y que valga más otra vez el salto. Está haciendo tiempo la güey. A ver qué va a comprar la morrilla. Te voy a llevar este yogur. Pero no te me escuchará. Ahorita voy a ver si... ¿Tú quieres la gueta? ¿No son miel? No. Lo que quiero es ir a brincar antes de que llueva. Ok. Ah, cabrón. Ahora sí hay vendimia ahí, fíjate. Ahora sí hay gente. Eso quiere decir que sí se va a poder meter a bañar uno. ¡Uh! ¡Ah, güey! Ahí venimos ahora sí al... Al salto. Aquí venden cosas. Hola, hola. Buenas tardes. Miren. ¿Ahí la vas a dejar? Sí. Ahí arriba. ¿No se la chingan? Aquí la cuidamos nosotros. Ah, bien, bien. Ahí viene arriba. Vamos a echar ahí un clavado nomás. No, igual es el cielo bajo. Ok. Ahí conmigo lo voy a bajar. Gracias. Ahora sí hay gente, ¿verdad? Aquí. Claro. La otra vez venimos, pero estaba lloviendo y toda la gente no venía. Donde es verano, ahí siempre permanece personas. Ah, aquí. Pinchos, hay jugo de caña. Pinchos de pollo de... Cerdo, salchichón, chorizo. Elotes. Elotes. Todo a mil. Mira, aquí, ese, falcón y pinchos. A ver. Tenemos acá los pinchitos. Ah, ok. Yo también voy a poner un elote. Claro. Uf, sí, va a quedar bueno. Deja de echar un clavado ahí y me voy a venir por un elote. Sí, otra vez. Gracias, viejón. Adelante. Te venimos. Con mucho gusto. Pásale. Mira, si hay gente hoy. Mucho mejor. Mira, si hay gente un poco. Mira nomás, mira nomás. ¿Dónde andan esos vatos? Uf. Ey, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar aquí. Tú grabas con la GoPro cuando saldes allá. Para tomarte el video aquí de gente. Ahí está la gente brincando. Ahora sí. Buenas tardes. Ahora sí, la gente sí se está aventando. Ahí va uno. Ahí va uno. Ahí va uno. Ahí va uno. Ahora sí, llegamos donde... ¿Dónde andan aquí? México. México. Sí. Ahí va uno. Es un buen lugar. Beautiful place, man. Mira nomás. Uf. Adiós. Me voy a empoderar y no voy a brincar. ¿Estás esperando tanto este momento? ¿Estás esperando tanto este momento? Es reposible de donde está, como se estábamos. ¿Por favor, es que no va uno de los hörados paraättos? Es valiente donde está. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver cómo sale con la GoPro. Miren nomás este lugar. Miren nomás. Qué perro. Y aquí a un lago de la carretera. Miren nomás. La Pozonona donde estamos. Es increíble. Qué chido. El agua no se siente ahorita fría porque está saliente el clima. Y el puente arriba de la carretera ya pasando los carros y uno metido aquí. Qué pedo con esto. Todo súper selvático. Selvático, selvático de la madre. Qué perrón. Vamos a... Déjame, me brinco otra vez. Ok. Y me grabas desde aquí. Sí. ¡Oh! ¡Uhú! ¡Ja, ja! ¡Qué verdad! Me podría quedar aquí yo todo el día. Todos los días. Qué riquísimo lugar, ¿no? Qué riquísimo lugar. Qué perrón. Me quiero quedar aquí todo el día, amor. ¿Cómo lo hacemos? Sí, hay que comprar unos pinchos. Sí. Ah, sí. Cuando estamos en unos elotes. Aprovechar que no está lloviendo ahorita que nos hizo un buen día. No manches, voy a echarlo por debajo. A ver, vamos a la Gera Express. ¿Qué le haces? Ahí está la Gera Express. Ahí va la Gera Express. ¡Ele! Qué riquísimo, no sabes. ¿Ves de qué? Hay veces adrenalinas que solo duran un segundo, pero está delicioso. 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 Luego se me hace ahorita difícil agarrar la cuerda, porque yo no estoy acostumbrada a las uñas. Y la hago así y la siento a las manos débiles, entonces. Qué riquísimo, miren nomás. ¿Lo vamos a conocer allá abajo o qué? Déjame, brinco otra vez. Ok, ok, ok. Vamos a ver si puedo. El Monovexa sacando sus monadas. ¡Dale! 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 Muy bueno, en la cabeza como que suelto la cabellera. Y algo así como... ¡Qué perrón! Perro, perro. Aquí nos bajamos a otra parte de esto. La poza donde estamos brincando es allá. Allá está la poza. Miren nomás que chulada. Y ya salió entangado también el pedo ahí. Aquí nos venimos a... Que chingón lugar. Me encantó, me encantó. Miren. Aquí hay arenita. No, gracias. Aquí hay arenita. ¡Qué perro! Miren nomás. Esta pocita. Y estas piedras allí de fondo que se ven... ¡Súper maníacas! Parecen caras como de guerrero. Así es la protección de que traían los guerreros en la cara. Algo así. ¡Guau! ¡Qué chido, amor! ¡Qué chido! Se ve ahí donde estás. Hay un puente corriente. ¿Sí? Miren, me voy a meter aquí y voy a salir allá. Pero sí está bien perro. Las piedras están impresionantes. Sí. Costa Rica, papá. ¡Ufú! ¡Pura vida! ¡Pura vida! Miren nomás ese tronco que precioso se ve allá al fondo. Que chido Mira ahí se esta viendo un mono ahorita Míralo, míralo con las patotas abiertas No, por ahí anda la... Y si anda solo es porque es un macho Se ha sido despejado por aquí Pero no anda solo Vamos de este lado ahora nosotros En las piedras Miren nomás Que la Grecia va a aventar Miren nomás Que la Grecia va a aventar Que la Grecia va a aventar Que brinca se va a aventar la Grecia Dale amor Miren 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 ¡Qué preciosidad de paisaje! Acá salió el morro, acá salió el morro, ahí es donde dijeron que se mete uno y que se puede ahogar, y el morro se metió por ahí, mira, allá salió, no, es que estos morros saben pues cómo está la onda ellos, son locales y no hay pedo. Sí, no, pues se la rifan ya, ya les saben, pero ahí es donde está cabrón. ¡Ojo! ¡Mierda, le están aventando los prohibidos! Sí, ahí es donde me dijeron que se han muerto cuatro personas ya, que se van para abajo y ya no pueden salir. Fíjate que este morro se metió y salió por acá, no lo jaló el agua tanto para allá, quién sabe cómo está la onda. Miren, estos güeyes se avientan desde más arriba, estos güeyes se avientan desde arriba, desde la raíz esa. ¡Hijo de su chingada! Mira, ya anda la express. ¡Hija de la tumbada! ¡Hija de la tumbada! Ah, pensé que se iba a aventar el local, quiero ver qué pedo con el local, porque esos güeyes se brincan más chido. ¡Ahí está ya un local que les está enseñando cómo enfrentarse desde arriba a los gringos, pero a ver si no se parte de su madre el viejo. ¡Ahí está! ¡Ay, pues su chingada! Miren, chequen qué elevación alcanza este cabrón. ¡Hala madre! ¡Miren nomás! ¡Qué elevación alcanza ese morro, eh! ¡Cuánto vuelo agarra! Y aquí está el otro morro que es de aquí, el local. Luego luego se ve que son de aquí. Quiero ver a ese güey que... ¿Cómo se avienta, ah? Porque ya esos güeyes le conocen bastante ya la técnica. Mira, este vato le sabe. Este güey se va a aventar de allá arriba. ¡Justo lo que nos dijeron que no hiciéramos! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡No, mejor no te avientes porque están en las corrientes! ¡Bueno, entonces si quieres, aviéntate! Aquí hay que ver que los locales tienen su estado. Aquí están todos los espectadores. Están aventando unos pichos pegados bien perros. Este no, este no, este es turista también. Ahí está el puente. El salto viejos. El salto. Este es la fortuna. Para que la conozcan también ustedes como yo. ¡Ay no mames! ¡Ay no mames! ¡Qué pichos! ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Ahí está el público. Mira, mira. Este también lo hace chingón. ¡Todo el mundo te está viendo! ¡Todo el mundo te está viendo! ¡Todo el mundo te está viendo! Mira, nos va a demostrar esta exhibición en el local. Se llama Iván. ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! ¡Miren! ¡Gracias! ¡Que dice el público! ¡Que dice el público! ¡Eh! eh que rifado esta ese carnal se la rifa un maniaco un poquito y pega y se mata este güey esta bueno el show esta bueno el show mira lo mira esta andando show ahí viene más gente ahí viene más gente al al cotorreo vemos que está dando algo de hambre y vamos a encontrar unos pinchos aquí arriba a ver si todavía están aquí la gente cuando está cotorreando se sube a comprar su comida en subotana y se viene aquí a pasar todo el día y hoy estamos haciendo eso mismo nosotros pasamos un día así ay pues aquí no va a caer hola buenas tardes a ver si todavía hay viejón todavía tiene si hay todavía claro ándale estos solo son de carne o hay de pollo hay salchichón chorizo y los pinchos de cerdo ah ok chorizo de pollo salchichón de res elote y pinchos de cerdo el chorizo es de pollo ajá ah cabrón mire entonces me da un chorizo ajá y un cerdo y un elote con mucho gusto por favor con mantequilla elote con mantequilla si por favor claro se ve rico se ve bueno hoy es buen día entonces porque ya se vino lavanda aquí a bañar y ya también hay venta de esto el otro vez vinimos y no había nada se veía todo solo ya soleado hoy con bastante sol hoy soleó y ya se vio mucho mejor aquí al pie de la carretera está esta belleza natural que cabrón que cabrón que de barbacoa chile si es para los pinchos la barbacoa o para el elote a ver si es barbecure pues es al pincho también también le ponen por favor quiere chile si picante picante porque luego los burianos uno se dice chile aquí en estado con chile si un poco está bien no puede faltar la tortilla la tortillita claro a ver como buen tico siempre tortilla pero también los mexicanos somos muy tortilleros claro mucha tortilla comemos dios si fuera lesbiana también las tortillas vean no hombre también como me gustan las tortillas y yo no soy lesbiana pero que bueno no caen no caen no caen hijo de la chile mira aquí ya nos dieron el chorizo sin albur perro ya me dieron aquí lo que vamos a comer le voy a poner entonces al al puerco también su tortilla entonces aquí lo voy a tener que pagar ahorita lo agarramos pero miren nomás como lo sirven parece que traen sombrero miren nomás ahí traemos la comida el lonche hoy tenemos la comida típica aquí en el salto viendo el show de los locales vamos a probar el otro y un chorizo de pollo está delicísimo una tortilla está riquísimo riquísimo a ver pruébame el chorizo para que vean ese es puerco y ese es chorizo de pollo está bien bueno bien bueno y le pusieron un poquito barbecue y poquito picante está riquísimo es riquísimo ahí no es tortilla un plazo de tortilla riquísimo de los ojitos también provechito banda que chingoto aquí que bueno que nos recomendaron el salto aquí la banda a la banda que nos recomendó el salto le agradezco mucho y siguenos recomendando lugares así esto es lo que más nos gusta a nosotros a menos a mí es lo que más disfruto de viajar este tipo de lugares este tipo de momentos ya se lo hizo a la gente usted perdón déjale perdón 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 me voy a echar otro clavado desde aquí la red me va a grabar desde este punto que se ve chido ya casi está pegando más hambre yo creo que nos vamos a ir a comer algo pero pero lo último un clavado más y ya está vemos café esa es la que hace rato Se le salió el traje de baño ¡Ey! Nos pilló a todos Por donde me dijo que yo no lo hiciera, ahí va él V reverse se tol porch Que se lo hiciera en Colombia ¡Estos dejecidades! ¡Estos dejecidades! ¡Aquí nos están diciendo que se puede meter uno bajo de la cascada! ¡Bastante lado! ¡Jajaja! ¡Yo creo que ni se va a poder! ¡Miren nomás! ¡Miren nomás de arriba! ¡Miren nomás papá! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Miren! ¡Miren! ¡Qué chido! ¡Estamos abajo de la cascada! ¡Mira! 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 ¡Eяж! ¡Suscríbete! ¡M應該 de accountability! ¡O술! ¡M posible! ¡Me ya! ¡Suscríbete! 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 Estamos viendo aquí a la gente brincar y ya estamos nerviosos aquí a la verga, viendo el show, hay cada cabrón que se tira, hay cada cabrón que se tira así, pero que ya se va a dar en la madre al último, pasan. Primero fue el show de los locales. Así, el show de los locales, bien, bien, bien. Y la traía, casi se pateó a su madre, pero recio. Ella se lo pedió. Go, 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 go. Ella nos hizo, ya nos hizo. Esto la estamos grabando, yo creo. Mira nomás, mira nomás. Mira nomás. El show. Ay, ya. Mira nomás. Ese es el show bien hecho, pues. Este es el show de los locales. El show de los locales. No, hombre. Hay cada brinco aquí que fue la chingada. Bandita, hasta aquí nos despedimos de este video. Mira nomás donde estoy, en el salto de la fortuna, donde ustedes me dijeron que viniera. Aquí mero estoy. Quiero agradecer a toda la gente que nos ayuda, que nos ve, que nos apoya. Y a toda la gente que nos recomendó este lugar, porque de este lugar, porque este tipo de lugares es a lo que más nos gusta ir. Nos encantan este tipo de lugares. Síguenos recomendando cosas tan chidas como esto. Aquí estamos en el salto. Y me estoy despidiendo de este video. Brincando en el salto de la fortuna. Chido, chido la banda. Fierro. Chido. 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 Gracias por ver el video.